bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo un juego que me han invitado un juego de acción de plataformas en 2d y que está inspirado en los juegos de los años 80 así que creo que va a estar entretenido por cierto ahora mismo está en inglés pero cuando salga el juego estará en español también bueno ahora mismo está en inglés y ya le van obviamente vamos a jugar en inglés no diréis por qué tienes esto hecho básicamente tengo todo esto hecho porque intenté grabar el gameplay pero tuve un problemilla con el audio así que bueno vamos a ir de nuevo que el juego está entretenido la verdad que tiene muy buen rollo así me lo paso corre no sé qué tiempo no sé si será el mejor tiempo que la última vez no lo sé bueno lo he hecho en plata no me voy a quejar el audio creo que está un poquito fuerte de verdad creo que sí que el audio vuelve a estar un poquito fuerte vale ahora mucho mejor vamos parecemos superman eh con los ojos así vale no hace falta darle tampoco esto sí que es necesario las bombas que vamos a soltar ahora ahí estamos perfecto bueno he mejorado a plata he mejorado a plata pero no 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 subo a oro en la suba oro no no que va que va que va no suba oro no suba oro uf este nivel lo odio este nivel lo odio lo juro lo odio pero creo que lo puedo hacer bien creo que sí creo que sí creo que sí vale hay que tener cuidado con esos pinchos de la pared pero por lo demás todo bien vale vamos la llave de aquí vamos corre 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 vale no pasa nada eso como podéis ver hay un cojo driblo ahí que o lo saltamos o podemos hacer esto eso y ya estaría pero no es tan sencillo porque ahora me quedan más cositas por aquí y no comerme los pinchos obviamente se agradecería mucho vale a ver 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 vale perfecto ahí estamos abrimos la puertecita vale con cuidado jaja con cuidado vale bronce jaja ni siquiera he mejorado el tiempo eh ni siquiera lo he mejorado que mal por favor que mal eh en serio vale esta pantalla vale ya me acuerdo vale 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 corre corre uy mi cabeza vale vamos por abajo vale pasamos por ahí uff casi me como este también vale vámonos 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 bajamos por aquí tiramos eso ahí y perfecto vale mmm bien este esta curioso este esta curioso vale este esta curioso a ver si me sale la primera por favor hay que tener cuidado no 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 hay que tener cuidado con eso si te quedas mucho rato hay quieto pues el señor cocodrilo dice ven que tengo hambre que no he comido y nada y va por ti y va por ti obviamente vale vale hay bichos que no son necesarios en matar otros si obviamente como este este pues realmente no hubiese hecho falta ahí lo dejamos vamos 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 mmm no me caes bien cocodrilo de verdad no me caes bien no me caes bien jeje no me caes bien vale ahí estamos bien 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 vale aquí hay que hacer mmm bueno lo vais a ver ahora a correr a correr si me da tiempo de una por favor de una de una de una de una de una ahí estamos vale de una es que si no se cierra todo jeje se cierra todo vale cuidado con los pinchos porque aquí viene movida si 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 viene movida vale no en serio me he tenido que dar el en serio madre mía que malo que soy encima no hay punto de guardado para no 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 tienes que hacértelo todo de uno otra vez bueno vamos de nuevo tercer intento a ver como me sale esto a mi porque vamos tres intentos ya esto me parece eh super fuerte super vergonzoso y de todo un poco y de todo un poco vale por ahí no puedo ir tengo que ir por aquí uh casi me quema el culo vale interesante vale que subo por aquí con cuidado uh que me quemo otra vez vale esto no me lo hago un tiempo record eh ni de coña ni de coña otra vez bronce que guay me encanta me encanta me encanta venga siguiente vamos a ver como es este mapa o este nivel bien eh hay que tocar eso no? si vale déjame en paz déjame en paz hostia hostia que aquí se complica la cosa que guay me gusta no encima he tirado la bomba sin querer madre mía se complica me gusta me gusta hay que matarlos eh eso se hay que matarlos si 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 no se me va a liar oye porque tengo este botón aquí LOL no lo tenía que haber tocado no lo tenía que haber tocado sinceramente no lo tenía que haber tocado vale entonces aquí ahora hay que matar por bueno hay que matar y no que nos maten vale bien el agua tampoco la podemos tocar por cierto el agua si se toca también marimos lo que más de gracia es mi mochila que no se hay como poco propulsor puede ser de izquierda arriba no tengo ni idea hostia vale 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 ahí vamos vale no se que hace con este no se que hace con este si esquivarlo y termino antes o que yo creo que si lo esquivamos y nos vamos claro que si claro que si hostia que chulo esto no? que chulo esto se supone que será este botón no? no no lo se oh oh eso no lo tengo que haber menos mal es que eso no lo tengo que haber dejado ahí corre 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 el tiempo el tiempo no puedo pasar por aquí me tengo que esperar que mala suerte hostia mi mochila no? como esta vale guay dronce es que no consigo hacer un plata o algo mejor eh madre mía pero porque tengo la mochila dando mal y este bicho que venga hasta luego hostia wap venga vamonos ala claro ah? no pasa nada? entonces a lo mejor mmm no me tiro la bomba y sin querer ah amigo ya lo he pillado ya lo he pillado vale vale hostia que tonto estoy yiii que tonto estoy me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta pero el tiempo no acompaña no yo caigo tío venga no 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 caigo no caigo no caigo no caigo lo tenia ahí lo tenia ahí la gasolina la tenia ahí que me estas contando la tenia ahí la tenia ahí focus ahh que malas personas que son venga venga ahora corre voy directo por la gasolina ahora cuando pueda eh si 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 a ver a ver a ver creo que me da tiempo a poner bien esto y luego ir a por la gasolina creo que si no voy a cogerla primero vale ala que no la habia visto que me estas contando pero porque me trolean asi joder que tonto que soy eh vale venga ,vamo rápido V哎uuu bien 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 ahí estamos corre 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 corre,ele parece que uno hay que ponerlo mínimo ahi venga y eso no se donde va Pero ahora me apañaré, ¿vale? Ya sé dónde va Ya sé dónde va No Pero bueno, no pasa nada Vas para el otro lado Vas Justamente Ahí Hola amigo ¿Qué tal está? Venía por ti Vamos con el último nivel Vamos con el último nivel Vamos a ver qué tal sale este nivel ¡Oh! Hay que subir allí Vale Vale, perfecto ¿Esto hace algo? No Bien ¿Esto escupirá? Tampoco Digo yo que no, no le da tiempo tampoco, pero Por si acaso No lo quiero descubrir ¿Y qué hago yo aquí? Ah Eso ¡Uf! 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 ¡Ah! Que me queda enganchado ahí Mirad ¿Y ahora qué hago ahí? ¿Qué trolls que son, eh? De verdad ¿Qué trolls que son? Venga, vámonos Venga Tengo prisa ¡Hostia! Eso No te acabo de ser así, eh Iba bien, iba bien Iba rápido, pero iba bien Rápido, pero seguro Entre comillas Venga, a ver este bicho otra vez Hola Bien Disparan Uf Corre ¿Qué pasa? Oh, lol Me he pasado por los pelos O sea ¿Y esto cómo va? ¿Algún botón? No tengo ni idea Hola Vale Hmm Interesante Vale Tenemos un botón ahí Uh Vale He activado algo ¿El qué? Pues no lo sé Algo Algo he activado Algo que Puede Uh Mira que bien Vale, 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 vale Vale Lo pillo, lo pillo Lo pillo, lo pillo No puedo entrar por ahí Pero por aquí seguramente sí Yo creo que sí Vale Uh, uh, uh Uh, uh, uh Menos mal que hemos cogido gasolina, eh Si no, suerte Vale, ahora tenemos esto Perfecto Vamos a coger gasolina Am Qué bien Qué bien Uh Vale, ahora hay que bajar súper rápido Ahí estamos Y aquí igual Vale, y ahora el último Jeje ¿Para dónde? Ah, vale Para allá Vale, 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 vale Vamos para allá Bueno, así no ¿Puede ser ahí? Yo creo que sí, ¿no? Sí, porque esto ya está aquí Vale, ya tengo que ir Eh ¿Por aquí? Sí Por el ciclo está ahí ¿Y ahora lo que me molesta? ¿Qué me estás contando? Interesante Ahora sí, ¿no? Eso es No está mal el nivel Me ha gustado Me ha gustado Obviamente Lo hago en bronce otra vez Claro que sí Claro que sí Qué majo que soy En fin Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado Mediante lo posible Si es así ya sabéis Dejar un like Compartirnos Nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Y acollarse Chau Chau